Esta canción nos encanta porque nos encanta el pan, nos encanta que es miércoles, nos encanta la visita de Katy y la receta de hoy, más todavía, pan de yuca en freidora de aire, más conocida como las air fryers, que están tan en tendencia en las cocinas ecuatorianas, mi querida Katy, bienvenida. Muchas gracias, como cada semana, siempre es un placer estar aquí, queridos amigos, para bueno, indicarles ahí unos tips de cocina, unas recetas, cosas fáciles, cosas rápidas y justamente la receta que tú nos mencionabas hoy, mi André, pan de yuca en la freidora de aire. Van a ver lo sencilla que es, que ustedes se van a enamorar de esta receta y la van a aplicar siempre. Excelente, bueno, tenemos receta. Así es que pongámonos manos a la obra y bueno, con la receta primero. Vamos a apuntar, papel y lápiz, señoras, aquí está. Listo, pan de yuca en air fryer, 500 gramos de almidón de yuca, 500 gramos de queso fresco rallado, 2 huevos, 40 gramos de mantequilla, 200 mililitros de leche, esto es aproximadamente, y una cucharadita de polvo de hornear. Así es que esos son los ingredientes que ustedes les ven, están muy sencillos y ahora vamos a, vamos a, vamos a hacer, pocos ingredientes. Aquí el ingrediente, bueno, dos ingredientes principales que son nuestro almidón de yuca, que es este de acá que lo conseguimos en cualquier supermercado, este almidón de yuca. Entonces vamos a poner un poquito nada más de nuestro almidón de yuca, no todo todavía. Y vamos a poner nuestro queso. Este también es el segundo ingrediente, son los dos principales en realidad. Este queso... ¿Qué tipo de queso es, Cati? Bueno, justamente eso quisiera conversar con ustedes, porque si es que podemos conseguir un queso manaba, este queso que es como grasosito, como mantecosito, fuera lo ideal. Es lo ideal. Pero en realidad un queso fresco. Hay personas que también hasta con queso mozzarella lo realizan. Este es un queso fresco, no es un queso fresco, no conseguí el manaba, pero aquí es difícil, así es. Entonces, ¿generalmente en dónde encuentras uno? ¿Mercados? Bueno, realmente, sí, en mercados, en mercados artesanales, digamos, de aquí de nuestra ciudad. Pero nuestros amigos que están en la costa, pues tienen unos quesos que son bastante similares, que son así todos bastante grasositos, digamos así, mantecositos, como los dicen. Entonces, esos nos van a ayudar mucho mejor. Miren, tenemos esto, tenemos, vamos a poner los huevos. En este caso, bueno, estoy haciendo la mitad, es uno, pero en su receta tienen dos. O sea, tendríamos que duplicar los ingredientes y las cantidades para tener más. Porque es que, claro, si hacemos pan hay que hacer bastante, porque eso, créanme, no dura nada, ¿no? Así es, así es. Y miren, aquí tenemos mantequilla. En este caso puede ser margarina o mantequilla, no importa mucho. En este caso no va a predominar tanto. Entonces, pudiéramos, cuando ya es necesario que sea mantequilla, bueno, pues yo les digo, ¿no? Pero bueno, miren, ahora estamos con estos dos ingredientes. Con estos, todos estos ingredientes. En este caso la mantequilla, el huevito. Y siempre la mezcla a mano. Vamos a mezclarlo a mano. Entonces, aquí yo sí voy a... ¿Y nunca batidora? No, no necesitamos aquí batidora porque queremos irlo con la mano desmenuzando al queso y unificándolo. Entonces, aquí yo voy a meter un poquito la manito. Me he puesto los guantes porque luego aquí me suelo embadurnar toda. Entonces, miren, vamos a utilizarlo. ¡Qué delicia! Y esto, imagínense, solamente son esos los ingredientes. Bueno, vamos a adicionarle polvo de hornear. Y en cuanto a la leche, yo les puse 200 gramos, 200 mililitros, perdón, de leche. Pero eso va a ser opcional porque va a depender mucho del queso que estamos utilizando. Hay quesos que son un poquito más húmedos, que son como, van a soltar un poquito más de líquido, digamos. Van a mantener mucha humedad, entonces vamos a tener que utilizar menos leche. Por lo tanto, vamos a... ¿O es lo contrario? ¿Lo contrario? ¿Está como muy seco? Sí. ¿Un poquito más de leche? Casi, yo creo que los 200, tal vez un poquito más, pero sí serían los 200 como que el máximo, ¿no? No, pero de ahí mejor, incluso un poco menos. Miren, estamos mezclándolo un poco así. Aquí otra cosa, amigos. Yo en los ingredientes no les puse sal porque esto va a depender del sabor que tengamos en el queso. Ah, es que el queso ya trae sal, pues. Exacto. Entonces, este queso... Y hay quesos bastante salados. Bastante salados. Generalmente, si es que utilizamos más aún el manaba, yo quiero quitarle un poco de sal porque es demasiado. Por ejemplo, la mozzarella no es tan salada, ¿no? No, 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 claro. Claro, ahí sí tuviéramos que adicionarle sal. Y ahora, ¿cómo probamos, Katy, que estemos bien de sal? Porque ya debíamos probar el queso, bueno, yo ya lo tenía identificado este queso. O sea, el queso nos va a dar como la pauta. Exacto, la pauta. Ahí depende, entonces, le adicionamos o ya no le ponemos nada. Correcto. Bueno. Ahora vamos a empezar a adicionar un poquito... Sí, por favor, mi André. Vamos a empezar a adicionar un poquito de la leche. Leche. Poco a poco. Poco a poco. Muy bien. Y también continuamos con nuestro almidón de yuca. Seguimos echando el almidón. Entonces, miren, aquí para alguien que no puede el gluten, pues tranquilamente estos panes van a estar bien porque como lógicamente son con... No llevan, pues, harina de trigo, sino al contrario, almidón de yuca. Super natural. Super natural. Bueno, el trigo también es natural, pero tiene estos componentes que a veces afectan digestión, salud en general, ¿no? Así es. Entonces, esta es una muy buena opción como para equilibrar ese gustito a veces por un pan. Entonces, aquí miren, tenemos esto. ¿Te tomo un poquito más o no? ¿Cómo le ves? Sí, por favor. Y vamos a poner también, yo no lo mezclé con el almidón, pero pudiéramos mezclarlo. ¿Qué es? Polvo de hornear. Polvo de hornear. Teníamos polvo de hornear. Sí, sí, vamos a utilizarlo aquí, medio que un poco lo mezclé con la mano. Bien. Muy bien, mi André, toda ella con sus cucharaditas me está agregando, que está muy bien. Perfecto. Entonces, aquí la idea es tener una masa homogénea. Mostremos un poquito en cámara cómo va tomando textura esta masa. No sé si ahí podemos ver, sí, ahí estamos viendo. Sí, ahí está clarísimo. Miren, miren, entonces, ahora aquí yo les voy a dar algunos tips. Primero que toda esta receta en general no es tan siempre exacta, ¿no? Ya les mencioné un tema por el queso. O sea, es irme como midiendo el tema del queso. Exacto. El queso. Perdón, el tema de la leche con el almidón. Sí, porque también va a depender incluso del factor de altura y todo que para nuestro pan de yuca. Pero bueno, generalmente en la costa los panes de yuca son una delicia. Es como el arroz, ¿no? El arroz costeño. No hay comparación. No es como el arroz de la sierra, ¿no? Es una delicia. Cada vez que vamos a la playa yo siempre hago arroz con leche allá y es increíble, es increíble porque aquí no, aquí no te sale, aquí no te sale así, imposible. Entonces. Aima tiene mucho que ver. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Bueno, seguimos y seguimos, vamos con. ¿Ya todo? Sí, pongamos todo y vamos a poner también ya nuestra harinita de almidón de yuca. Almidón de yuca. De yuca. Ahí estamos. Yo por si acaso sí traje un poco más de almidón, ahí están la mitad de la receta, pero yo sí traje un poco más. En caso de que se requiera. En caso de que se requiera, así es. Muy bien. Entonces, miren amigos, estamos, no queremos tampoco algo muy seco porque luego nos van a quedar unos panes bastante duritos y no queremos eso. Y luego no los vamos a poder. Queremos así, que se estire así. Exacto, sí, justamente. Entonces, bueno. Ay, es que amo el pan de yuca. Jackie decía que también, desde que llegó a Ecuador, fanática del pan de yuca, es una delicia. Espero Jackie y Andre que se animen a prepararlo en sus casas porque es bastante práctico. Y ahora como lo vamos a hacer en el microondas, voy a ponerle un poquito más de almidón, por favor, si me ayudas, Andre. Claro que sí. Si es que lo hacemos en el... ¿Qué crees tú que en ese caso está un poquito más húmedo de lo normal? Yo quisiera, como no va prácticamente esto a reposar y quiero armar las bolitas, sí quiero que no se me deformen y, exacto, estamos bien. ¿Te parece suficiente? Sí, yo creo que estamos... Bueno, lo vas midiendo, es lo que nos decía entonces, Katy, que es una receta que las medidas de alguna forma no son exactas. Tenemos que ir encontrando esa consistencia, ese equilibrio. Ese punto en el que... Igual es exactamente ese punto. Yo te pido, mi Andre, que tú formes una bolita, por favor. Fórmale una bolita, tú sí puedes. Y ya no está como para que se te pegue en la mano. Forma tu pancito. Ah, no debe pegarse en la mano. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien con eso? Yo creería que sí, está perfecto, Katy. Perfecto. Entonces, ahora yo también ya me voy a retirar mis guantes y vamos a empezar a formar bolitas. ¿Qué le parece? Está perfecta, perfecta la bolita de Andre, muy bien. A ver si mostramos la bolita, por favor. Perfecto, muy bien. Guapi. Como siempre, la Andre aprobando todas las técnicas gastronómicas. Y el punto es que no se pegue en mano, ¿ah? Ajá. Perfecto. Y miren, ahora yo voy a utilizar una bandejita para ponerla en nuestra freidora de aire. En mantequillada, previamente. Y voy a en mantequillarle para que no se nos pegue, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué te parece mi Andre? Si vamos a poner exactamente. Muy bien, ay, qué belleza. Está una belleza. Una belleza. Ahora, podemos hacerlo también en nuestro horno convencional. Nos va a tomar mucho más tiempo. 180 grados del horno precalentado y nos va a tomar unos de 15 a 20 minutos. Tenemos que irlo controlando. El pan de yuca no es que nos va a quedar completamente dorado o algo así. Recuerden que nos queda blanquito, ¿no? Entonces, eso. Esa penitas con unas pintitas cafecitas, ¿no? En cambio, en nuestra freidora de aire, vamos a realizarlo en cinco minutos aproximadamente. ¡Híjole! ¡Wow! ¿Cómo ahorramos tiempo? Así es. Porque tenemos que controlar, les digo aproximadamente, porque tenemos que controlar y conocer nuestro horno de freidora de aire que tenemos en casa, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos... ¿La temperatura, el nivel de la freidora? Yo le hago realmente al máximo, aquí tenemos entre 180 y 200 grados. Ok. Mira, yo creo que ya estamos bien con estos. ¿Sí? ¿No uno más? Como para mostrarles. Si quieres, puedes ponerle en el centro, sí, sí. Un poquito más porque ya me quedé con esto. Con esta. Aquí tengo ya. Vamos a seguirle dando forma al resto de la... O déjalo así, yo creo, si dices. Sí, sí, miren, miren, amigos, aquí vamos a ponerle ya en nuestra... Ahí van, se van los cinco. En nuestra cesta de esta freidora mía que es de cesta, ¿no? Entonces, ahí van, vamos a ponerle los cinco minutos, 180 grados. Cinco minutos, increíble. Y vamos a tener nuestros panes de yuca, que ustedes los van a ver, van a ver cómo están todos chiclositos. ¡Delicioso! Y bueno, luego del corte íbamos a brindarlo, vamos a servirlo, a maridarlo con lo más clásico, que ya lo van a ver. Con el yogur líquido, por supuesto, que es uno de los clásicos también en Ecuador. El pan de yuca con yogur, créame, además viene bien a cualquiera del día, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Yo digo de desayuno, snack de media mañana, snack de media tarde, incluso cena. Yo a veces a ir al mall y paso por un lugar que es mi favorito de yogur y pan de yuca. El clásico. Y luego de eso ya, ni para qué cenar, me quedo servida. Sí, muy feliz. Así que, bueno. Les voy a dar también otros tips de cómo más podemos hacer en qué otro instrumento que vamos a tener todos, creo que en casa. Y les voy a comentar luego de, en el siguiente bloque. Así es. Y mientras tanto, nosotros nos quedamos acá. Ya están nuestros panes de yuca en la air fryer. Por cinco minutos ya les vamos a mostrar cómo terminan. Rápidamente, simplemente, Katy, recordemos cuáles son los ingredientes. Aquí habíamos puesto, queridos amigos, 500 gramos de harina de almidón de yuca, 500 gramos de queso fresco rallado, dos huevos. Habíamos puesto también una cucharadita de polvo de hornear y 40 gramos de mantequilla o margarina, cualquiera de los dos. Entonces, mezclamos en realidad todo y pusimos también 200 mililitros de leche y luego fuimos mezclando poco a poco. Fuimos también, en realidad utilizamos toda la cantidad, los 200 mililitros y aproximadamente unas dos cucharadas más de almidón de yuca. Por eso les decía que tal vez no es tan exacto, pero solamente hemos mezclado eso así de fácil, así de rápido. No necesitamos ensuciar batidora, nada de nada. Solo mezclamos aquí todo. Hemos armado las bolitas que quedaron todas perfectitas. Está una, está de mano lisa para el turno. Y ahora ya está sonando la air fryer. ¿Ya qué serán? En tres minutos estarán nuestros panes. Les contamos al regreso. Pero, mientras tanto, mi querida Katy, acompáñanos al segmento Unidos es más seguro desde Guayaquil, que tiene excelentes tips para la vida. Perfecto, me quedo con más bolitas. La hora feliz con pan de yuca. Bye, Katy Pintado. Estamos aquí felices. Hemos pasado aquí haciendo más bolitas de pan. Hemos hecho aquí algunas. Miren, de esa cantidad que teníamos nos salieron aquí. Nos quedaron perfectas, Katy. Están bastantísimos y eso les quería comentar. De la cantidad que teníamos, nos van a salir aproximadamente, si es que hacemos así pequeñitos, nos van a salir aproximadamente unos 50 pancitos. Y bueno, un poquito más grandecitos. Para que nadie se quede con ganas. 35, 40, así es. Porque uno quiere repetir, 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 si quiere unos cuantos, 5, 6, 8, 10. Y depende con qué lo complementamos. En este caso, nosotros lo estamos yendo a servir con un delicioso yogur natural. Miren, estos están, no sé si de pronto les hacemos la prueba, mi Andra, deben estar calientitos. Miren, miren qué lindos, aquí van. Uy, qué rico. Y mientras tanto, les quiero yo. Vamos a mostrar. A ver, detallito, mire eso. Qué rico, están todos melcochuditos, deliciosos. Yo sé que van a tener ganas y ahora mismo van a salir a ver ese almidón de yuca y ese quesito para poder prepararlos. O sea, una suavidad que no se imaginan. Deliciosos. Y tengo más en la freidora, ya les estamos recargando con más. Y les quería comentar que aparte de la freidora de aire, también podemos realizarlo, bueno, ya les mencioné, en el horno convencional. Y también podemos hacerlo en estas guafleras que tenemos en casa, estas que son como sanducheras, que tienen unos como triangulitos que nos sale dividido el pan en triángulos. No sé si, 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 si me, si me, más o menos me explico. Sí, señora. En misas las podemos poner en cada triángulo una, una bolita y simplemente les, les cerramos y nos van a salir, claro, no con una forma redondita, nos van a salir medios triangulares, pero van a estar igual de deliciosos. Así es que miren qué fácil que con esta masa es bastante versátil como para poder aplicarla. Hasta para un emprendimiento, haga la prueba y les sale bien. Y miren, 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 miren. ¿Quién no le compra uno pan de yuca? Miren, 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 aquí estoy sacando. ¿Quién no compra pan de yuca? ¿A quién no le gusta el pan de yuca? No conozco a nadie que no le guste. Están tan lindos hasta como unos cachitos. Vamos a mostrarlos. Miren, acaban de salir del air fryer. Estos sí que están súper calientes. Se hacen como que botan un hijito. Estos tienen un bebé. Un bebé. Miren qué belleza, qué delicia. A ver, Juanpi, el ángulo, el ángulo, por favor, vea esa belleza. Oh, aquí ya están pidiendo quiero pan, quiero pan, quiero pan. Obvio. Hay premios, chicos. Hay premios. ¿Cuántos grados? 180 grados nuestra freidora de aire. Sí, 180 grados nuestra freidora de aire. Y ya nos preguntan por qué quieren hacerlos ya mismo. Hoy para una deliciosa cena de un yogur con pan de yuca. Así es que amigos, siempre síganos. No se olviden. Con invitados en casa. No estamos con esto, ¿ah? Y podemos recalentarlos, ¿no? Para recalentarnos no les sugiero tanto la freidora de aire, sino podríamos utilizar el microondas o el horno convencional. Porque de pronto nos va a secar un poquitito. Perfecto. Pero, bueno. Jackie, ve. Jackie. Jackie que haga la receta. Es que Jackie debe estar con mucha gana. Jackie, creo que estás de verdad con gana. Ya viene Jackie, ya viene Jackie. Ya te mandamos mientras tanto unos. Mira, mira Jackie. Este es para Jackie, para Jackie. Para que ya vean. Sí, señor. Mira Jackie. Ay, ay, ay. Delicioso. Cati, recuérdanos tus cuentas. Alguien quiere volver a preguntar la receta, hacer consultas. Por supuesto, amigos, Katy Pintado, tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok. Pero, bueno, amigos, también en Telerama, como siempre, cada semana, con nuestras recetas aquí en este programa maravilloso, como esta es tu casa. Gracias, mi Katy. Y nos vemos brindando. Brindando y saboreando. Te quedan espectaculares, ¿ah? Gracias. Adelante, chicos. Y voy aquí, Laura y Jackie. Y aquí.